Los teléfonos, ¿por qué usted me está sosteniendo? No, 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 no. Yo quiero ver porque usted me está sosteniendo los teléfonos. ¿Usted me entiende? No. ¿Cómo está grabando? No, yo puedo. ¿Usted está grabando? Yo quiero saber por qué me está reteniendo los teléfonos. Yo estoy de la cuenta de la Apple ahí. Sí, yo puedo. ¿Eh? Yo quiero, yo tengo mi derecho a grabar. Quiero saber por qué usted me está reteniendo los teléfonos. No, yo estoy transmitiendo. Dígame. No le puedo poder grabar. ¿Por qué? Él me está reteniendo los teléfonos. Que yo tengo un recibo de la Apple. Ok. ¿Y por qué? Es mi teléfonos mío. ¿Eh? Esa teléfonos mío. Pero que está prohibido grabar. Oh, ok. Yo tengo mis recibo, pero no tengo mis recibo. No, ustedes deben apagar el teléfonos. No, ustedes no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. ¿Qué? ¿Cómo le va a hacer? Déjame ver. No, esto es una área retenida. ¿Ahí? No puede tener celular. ¿Ahí? ¿Usted le va a tener una foto con la mercancía? No, porque yo estoy chequeando que ahí está teniendo mi teléfonos. ¿Cómo? ¿Cómo entiendes? Él tiene cámara y está cerrado. Sí. ¿Cómo le va a pagar? ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!